El Día de la Madre Bueno, sí, Damián, quedate tranquilo No, pero Chavo siempre a nosotras nos trataba Ahora voy a llamar a tu otra hermanita Y nos trataba siempre Él tenía un año más que yo Pero como si fuésemos criaturas de cuatro años Porque la protección y el cuidado que tenía Para nosotros era impresionante Y para su madre también Él no va a abandonar nunca a su familia Porque es un hombre que O sea, para vos no se puede haber fugado él No, 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 porque Le llamaban los amigos Digo, se le chifló el moño y el pibe se fue No, no, no No, 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 no